Tal vez un poco más de aquel vacío Paso por la mitad lleno de frío Cuando las olas dan color impuntual Me voy despacio Otro camino Otro camino Tal vez menos que más se han extendido Las manchas del mantel que está tendido Cuando las olas caen con claridad Me voy despacio Otro camino Otro camino Las puertas abiertas Algo dormido Y las maletas vienen conmigo Tal vez un poco más de aquel vacío Paso por la mitad lleno de frío Cuando las olas dan color impuntual Me voy despacio Otro camino 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 Gracias.